Estas escuchando contacto informativo, estamos transmitiendo la verdad, contacto informativo, la noticia en 4. Fijó este lunes el tope de gastos de campañas al que deberán ajustar los candidatos que contiendan por la gobernatura de mexiquenses del Estado de México. En la jornada electoral del próximo 4 de junio habrá muchas cosas, habrá desplantes, habrá lo que usted quiera, pero va a haber muchos jaloneos, se van a quitar las medias, todo mundo. El tope autorizado para cada banderado es de 285 millones 566 mil 771 pesos con 27 centavos, el más elevado de toda la historia de los comicios locales para gobernador. Las campañas iniciarán el 3 de abril y concluirán el 1 de junio. Esta cantidad implica que cada uno de los candidatos que participen en la elección de gobernador del Estado de México podrá erogar diariamente más de 4 millones 759 mil pesos. Este tope es mucho mayor a los autorizados el año pasado para las elecciones de gobernador en 13 estados, así lo implica, pero mire, aquí hay que ver, porque yo le aseguro que estos candidatos tendrán que gastarse mucho más que eso. Se lo aseguro, se lo aseguro, se lo aseguro, y es imperdonable, así se lo digo, es imperdonable que ahora este Instituto Electoral del Estado de México, pues den esas cantidades, estas troféricas a los candidatos para poder. No tendrán vergüenza estos, la verdad que no tendrán el porqué, muy lamentable, mire, que pasa con estos que hoy están jugando una candidatura. Son 285 millones de pesos que estarán reflejados en algunos impuestos de nosotros, no sé. Ya nada más, eso ya se lo gastó el Juan Cepeda en sus anuncios, en sus espectaculares. Juan Cepeda se ha gastado eso y más de sus 285 millones de pesos que da el tope de campaña. Ahora, yo no sé cuánto se hayan gastado ahorita en las pre-campañas, porque también se gastó una lana bastante fuerte. Pero eso no es todo. El hecho es de que hoy en día, cuánto tenemos que sufrir nosotros los habitantes mexiquenses para poder pagar los lujos de estos funcionarios, que ahora, pues seguramente estarán frotándose las manos, así, mire, frotándose así las manos, para decir, ¿cuándo nos cae el recurso? ¿Cuándo nos cae ese recursito para ver cuánto nos queda? Porque de aquí todavía, pues, un poquito que le inyecte por ahí Andrés Manuel López Obrador, otro poquito que le inyecte Higienio Martínez, otro poquito que le inyecte, pues, Ricardo Anaya a Josefina Vázquez Mota, otro poquito que le inyecten por ahí. Y miren nada más qué espectacular es tan bonito. Y eso era antes de que empezaran las pre-campañas, ¿eh? Así que ahora, pues, ¿cuánto no se va a gastar este sinvergüenza de Juan Cepeda para poder ganar estas elecciones? Bueno, que todavía el perreno no define quién va, ¿eh? Pero si ponen a este sinvergüenza, seguramente vamos de mal en peor. Y si ponen a otro personaje como Josefina Vázquez Mota, que bajó muchos recursos, que le diera Peña Nieto para su asociación, pues, vaya a estar a ver ahora en qué se van a gastar tanto dinero. Bueno, más el dinero que le vaya a inyectar Enrique Peña Nieto, Hervé a la Vila Villegas, a Alfredo del Mazo, bueno, pues, también va a estar en cañón. El chiste es, mire, que todos los, todos, todos los cuatro, lo que son los cuatro partidos de más relevancia, le van a inyectar todo lo que, todo lo que se pueda a un, a una campaña electoral. Y van a rebasar esos topes de campaña. Yo se lo aseguro que los van a rebasar. Digo, nosotros aquí nos damos cuenta del diario acontecer, de lo que sucede con los partidos políticos, y esto a nosotros no nos, no nos, no nos queda muy claro de qué es lo que va a pasar con estos candidatos que ahora se van a llevar esa, esa, bueno, no se lo van a llevar, van a contar con esos 285 millones 966 mil 771 pesos con 27 centavos. Yo digo los 27 centavos, pues, pues, que se los dejen así, a los chicles, ¿no? A los chuchulucos. Hay que, pero 27 centavos de 285 millones por cada uno, bueno, pues, no sé cómo cuánto sería, sería muchísimo también, ¿verdad? Así que serían muchísimos chuchulucos los que tenían que comprarse los mexiquenses para poder estar tranquilos. Pues nada más de los puros centavos estoy seguro que sacan los lonchos, ¿no? Digo, porque son 285 millones, casi 286, casi, casi 286 millones, multiplíquelo usted por 27 centavos, como cuánto es, mi querido este ingeniero, así rapidísimo para que, digo, es mucho, ¿no? Pues 26 millones, ponle, 286 millones, esto es mucho, ¿verdad? Claro que es mucho, yo creo que también, yo preferiría decirle, pues, déjame los 27 centavos, ¿no? ¿No? Así que, ¿cuánto es? Híjole, no, la verdad es que ni los ingenieros pueden sacar, yo quisiera saber si nos pueden decir vía telefónica cuánto equivale, eh, a cuánto equivalen de dinero los 27 centavos de 286 millones de pesos. Alguien que nos llame y nos diga cuánto es, cuánto estaríamos llevándonos nosotros de, 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 de chuchulucos, ¿no? De chuchulucos, ¿cuánto, cuánto viene siendo? Híjole, no, una llamada, por favor, que me digan cuánto, cuánto equivale, eh, 27 centavos por 286 millones de pesos, ¿sí? Son 286 millones, ingeniero, a ver, multiplique usted los 27 centavos, su, ahí está la cosa. No, 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 una llamadita, por favor, para todos aquellos que, se las puse difícil o no, ¿sí? Algo, algo, algo así. Ah, no, creo que 7 millones 20 mil, de 27 centavos, no, 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 ya quiero ver cuánto es. Una llamadita, por favor, que nos digan cuánto es, por favor, que nos digan cuánto son, eh, cuánto, a cuánto equivale los 27 centavos por 286 millones de pesos. ¿no? nadie, como dijo el monje el monje moco, nadie sabe, nadie supo híjole no, no, no que barbaridad, eso si como que a mi me llena así como que dices no, no puede ser 7 millones 722 mil pesos 7 millones 722 mil pesos, ahora porque no multiplicas esos 7 millones 722 mil pesos por 4 ¿no? 30 millones 888 mil 30 millones fíjate nada más nada más de los puros centavitos ¿no? de los 27 centavos o sea yo creo que nos confundieron que nos dijeron pues ahí te dejo los 27 centavos ¿no? ¿o no? ¿si? no le haces, no le haces está bien, pues ya ni modo bueno pues esta es la suma cantidad que tendrán estos candidatos en el estado de México para poder sacar las campañas electorales este próximo 4 de junio así que muchísimo dinero digo yo dicen que es el más elevado de toda la historia de los que he dicho locales para gobernador Radio Bamba la voz de los latinos presentó un vistazo haces hum Gracias.